Tu viaje de mil millas comienza con un paso. Benjamín Franklin, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la Carrera de Turismo y la Agencia NUNARIC dan inicio al día 4 de la gira Juyayay Sierra Norte. Un nuevo día y una nueva aventura llena de diversión, aprendizaje, conocimiento y grandiosos lugares por conocer nos espera. Pero para ello primero debemos llenar el tanque con un delicioso desayuno compuesto por una buena fuente de calorías para llenarnos de energía como el pan, huevos revueltos, vitaminas compuestas por fruta picada para mantenernos saludables y un complemento de carbohidratos como lo es un vaso de morocho. Posteriormente realizaremos el respectivo check out para comenzar con la travesía. Partiendo de la hacienda Chorlaví por la carretera E35 nos dirigiremos hacia la ciudad de Ibarra en donde tendremos nuestra primera actividad, la cual consta de realizar un city tour por los principales atractivos de la ciudad blanca, recorrido que se lo realizará a pie para poder disfrutar de cada metro cuadrado de este bello lugar. Conociendo las principales calles, museos y sus piezas, parques e iglesias coloniales que representan esta ciudad, ya que hasta el mínimo árbol de nugal por más simple que parezca guarda una interesante historia detrás. Para finalizar con este city tour, nos dirigiremos a un lugar para deleitarnos nuestros paladares con un delicioso postre originario de Ibarra, el famoso helado de Paila. Así es, probaremos los deliciosos helados de Paila de Rosalía Suárez, una emprendedora que impulsó el nombre y la fama de estos helados a una gran escala. Aquí elegiremos entre variedad de sabores de este manjar, mientras observamos cuál es el proceso de preparación de este. Una vez que terminemos de degustar los deliciosos helados y hayamos vivido la experiencia de ver su preparación, nos dirigiremos en nuestro transporte por la carretera E35, nuevamente hacia el barrio Prioriato, lugar donde se encuentra un mirador desde el cual se observa la ciudad de Ibarra en todo su esplendor, la mamá Kotakachi, el Taita Imbabura y por supuesto la laguna San Pablo. Este mirador obtiene el nombre de Mirador San Miguel de Arcángel por la estatua de este mismo personaje bíblico. La estatua la cual mide 13 metros con una base de 9, está hecha completamente de hormigón y fue fundada en el año 2005, como propuesta de atractivo turístico por su ubicación. Una vez hayamos admirado todo el hermoso panorama que nos brinda aquel mirador, nos prepararemos en nuestro bus de transporte turístico y tomaremos la E35 hasta llegar a la carretera Pimán, la cual nos llevará a nuestro siguiente destino, el cual será también nuestro lugar de almuerzo y pernotación. Luego de haber recorrido la carretera alrededor de 45 minutos, llegaremos a Tunas y Cabras, una historía que cuenta con servicios de primera calidad, habitaciones de diferentes categorías, una piscina para sacar todo el estrés, saunas, un mirador denominado el Mirador del Amor, genial para parejas y una zona de animales de granja como caballos, pavos, cuyes, entre otros. Además cabe mencionar que este lugar cuenta con biodigestores para el medio ambiente. Una vez aquí nos serviremos un gran almuerzo para mantenernos energéticos, y el cual viene compuesto de tallarín acompañado de salsa y carne, de bebida una saludable limonada y un poste del día. Aquí pasaremos toda la tarde conociendo este encantador lugar, realizando actividades de agroturismo, caminatas, recibiremos además una charla y disfrutaremos los servicios del lugar. Una vez caiga la noche nos reuniremos en el comedor para servir nuestra respectiva cena, que estará compuesta de filete de pollo con arroz y ensalada, con un delicioso jugo de maracuyá y de postre pastel de zanahoria. Habiendo cenado como última actividad, realizaremos nuestra actividad diaria de evaluación y procederemos a ir a nuestras habitaciones con el fin de descansar para estar al 100 el siguiente día.